Oigan, también está tremendo lo de Ariadne Díaz, ahorita hablamos de lo de Ariadne, ahorita vamos a lo de Ariadne, porque resulta que Andrea Legarreta, ah caray, Andrea Legarreta quiere a Patti Chapoy en el programa hoy, así como ustedes lo están escuchando, pues fue al programa del diablito, que se llama todos tenemos que beber, alguien tiene que beber o algo así, o sea que te tienes que poner jarra en la entrevista, si ubicas al diablito, el que habla así, claro que tiene una voz así, que le preguntan, si hablas, si soy el diablito, me encanta entonces ahí fue a Andrea Legarreta, ya ves que también fue con Jordi, pues fue con el diablito también, y le pregunta el diablito, que no te gusta de Televisa, y dice los vetos, el tener gente vetada, no les gustan los vetos, y por eso mandó a Beto Ciorana a TV Aztec, ay Jesús, de veras, ok, no ya, en serio, compórtate, compórtate, y entonces no, lo que dijo es, no me gustan los vetos, porque me encantaría tener a Patti Chapoy en una entrevista en hoy, y yo, mira, caí desmayado, así como los gifs de las redes sociales, me desmayé, como tapa de excusado, como tapa de excusado, me caí, y entonces, a ver, yo digo, se vale soñar, pero esto no va a pasar, al menos en esta vida, o al menos en este mundo paralelo, no sé, a lo mejor no sé, en alguna otra dimensión, pero Patti Chapoy es un ícono de odiado por Televisa, Televisa la corrió, no, o sea, la empresa, en la empresa corrieron a Televisa, a Televisa, corrieron a Patti Chapoy a principios de los 90, ella hacía el mundo del espectáculo, este, también trabajaba con algunas cosas con Raúl Velasco, y le dan patadita, no, órale, adiós, la corrieron, nunca en Televisa imaginaron que a esa que corrieron se iba a levantar, y se iba a convertir en un problema para ellos, en audiencia, por ahí de finales de los 90, esto va para los millennials, a Patti Chapoy nos la querían meter al bote, sí, cómo no, la querían meter a la cárcel, tú recuerdas, y el buen hijo de vecino, Víctor Hugo Sánchez, a quien le mando un saludo, que fue cuando tuvimos cuánto medía, cuánto pesaba, en qué iglesia la bautizaron, ajá, cuando lloró, en veterinando millonario, 1,40, tengo 1,40, y me quiere meter a la carne, te acuerdas, peso 30 kilos, y entonces el buen hijo de vecino, Víctor Hugo Sánchez, en su libro, porque él era Relaciones Públicas de Televisa, en ese momento, él narra cómo hay una crisis muy fuerte en Televisa, o sea, después de ese discurso, el mido unos 50, y me quieren meter a la cárcel, Televisa se convirtió en la gran villana de México, la gente tenía empatía, a partir de ese momento, volvieron icono a Patti Chapoy, ese fue el momento en que Patti Chapoy, se convirtió en la periodista más famosa y más importante de México, porque era para que Televisa, este monstruo de la televisión mundial, se va contra una persona que mide unos 50, la villana acabada en Televisa, cuando la corrieron, dijeron a esta señora, ya dio lo que tenía que dar, hay que abrir paso a las nuevas generaciones, como pasa actualmente y siempre, y tómala, y tómala, que la vida te da sorpresas, diría Pedro Navaja, y se convierte en un ícono de los espectáculos, pesele a quien le pese. Y entonces era tanta la crisis que le llaman a Víctor Hugo, y le dicen, Víctor Hugo, tenemos que hacer algo, o sea, ¿qué recomiendas? Porque estamos viviendo un momento de crisis, tenemos que hacer algo, porque ayer Patti Chapoy nos dio un matazo, ajá, ajá, en la televisión abierta, y ella es la gran víctima en este momento de México, y entonces Víctor Hugo toma la decisión de que hagan una rueda de prensa y que expliquen, pues, que ellos la estaban demandando, que por usar imágenes y que no sé qué, que al final de cuentas, Patti gana la demanda. Y de ahí se crea el de esta nueva ley de la crestomatía, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el momento en el que creo yo que por esa etapa, Patti Chapoy nunca podrá pisar Televisa. Igual, y estos ojos si lo ven. Pues numeritos son numeritos, ¿eh? ¿Quién sabe? Dice, um, 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 Ventaneando no tiene audiencia, dice Mayra Marisela, en este momento, pero eso no borra la historia de Patti Chapoy en la televisión. No, no, no. Aparte, Ventaneando ha pasado por momentos, al ser un programa tan longevo, ha pasado por todo tipo de momentos, desde la gloria hasta el infierno, literal. En ese momento estamos como en un medio infierno, ¿no? Porque sí sigue siendo superior a los demás, no con tanta distancia, pero sí tiene una crisis porque, porque la dueña y las novelas que ponen, les ganan con casi el 800% de la audiencia. Exacto. Mira, dice Gaby Kupul, soy millennial y obvio sé. Ahí está, un millennial defendiéndose. La iban a meter y como en un helicóptero la sacaron y gracias a ese momento, Patti es la Chapoy y se realizó la ley de la Crestomatía. Ay, pero es que luego vienen que se agugúa bebé y que no sé qué.